Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, que os haya gustado y paso el turno al siguiente compañero, a presentaros el resto de las tunas. Se llama Alex Sampo y es un tío cojador. Muchas gracias. Bueno, la siguiente tuna que va a pisar, estar en la compostera de la auditoria de Abanca, es la tuna de la beca blanca y negra. La tuna blanca y negra tiene una explicación. Ellos son los que poblaron el universo de las tunas por los años 70-80. Son los continuadores de una tradición universitaria que comenzó las tunas de la Facultad de Medicina, de Derecho, de Teológicas, Arquitectura, Ingeniería y Farmacia de la ciudad pamplónica. Ellos tocan todos los palos, tocan canciones iberoamericanas, rancheras, tocan boleros, tocan sus propias creaciones, de las cuales están realmente orgullosos y además encarnan los valores de la tuna de una manera especial. Ellos en el año 2005 conocieron a la tuna de veteranos de Viana do Castelo, con la cual están hermanados. Ya en abril se hermanaron con ellos. A partir de allí surgió lo que es una comunión muy especial que nosotros tuvimos la ocasión de comprobar conociendo a su tuna hermana, la tuna de Viana do Castelo, que es la primera cuarentuna que se fundó en Portugal. Ellos han tocado en el Teatro Guayarre, de Pamplona, y mantienen viva la tradición de tocar en las fiestas navideñas a los ancianos de la misericordia. Me han dicho que lo hacen porque quieren ir cogiendo sitio para el futuro. Parece ser que se mantienen en un óptimo estado de salud. No sé, eso habrá que comprobarlo. Y bueno, la beca blanca y negra, lo blanco es la fusión de todos los colores, medicina amarillo, rojo derecho, farmacia violeta, y el negro parece ser que, como fieles seguidores del arcipreste de Ita, y siguiendo parte de estos pequeños versos que podemos ver aquí, que los tengo apuntados por aquí, que parecen unos apuntos de clase, por descolar escándal no cherniegos para muchos otros puertos andariegos. Esa nocturnidad representa la negritud de su beca. Han elegido muy bien los colores, sin duda. Aparte de la fecha de 2005, que fue la de su hermanamiento, ellos siempre tienen presente en todas sus actuaciones una persona muy especial para ellos, que es su compañero pato, que lamentablemente les dejó el 17 de enero del año 2008. Van a interpretar las canciones siguientes. Viajera del Río, de Manuel Yañez, Muchachita Sabanera, de Juan Vicente Torrealba, y Esto no es la Habana, de Carlos David Aznar Líguz. Recibamos con un fuerte aplauso, si ya están preparados, a la tuna antigua de Navarra. Gracias. 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 Aseando una vez, por el malecón, extasiado me quedé. Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azar, y corría y corría, buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fuera un mago para contener la fuerza del río. Corriente y vuelvo a ver mi flor. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo triste, vuelvo al marido, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. ¡Bien! ¡Bravo! 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 promotores y que aún han realizado este certamen, sobre todo porque Santiago es una actividad preciosa y su gente es 15 sobre 10 a la vista. Han escuchado ustedes Viajera del Río. Es un vals venezolano compuesto por el maestro Manuel Llánez. Por cierto, la flor que inspiró al maestro y que flotaba en el río Orinoco era un lirio de agua, casi como se llama la flor. Sin abandonar Venezuela, vienen ustedes al sureste de ese país, haciendo frontera con la Guayana y Brasil, hay una zona que se llama La Gran Sabana. Creo que es una región selvática con unos rincones impresionantes. Yo no estuve nunca, como dicen ustedes, pero el que sí le dio a estar fue el maestro Torrealba que compuso una canción que ahora les ofrecemos. Muchachita Sabanera. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última canción tiene una historia curiosa. Sabiendo que el 24º Certamen de Cuarenturas se celebraba aquí en Santiago, se decidió preparar una canción específica para este evento dedicada a Galicia. Dada mi reconocida y envidiada capacidad poética, se me encomendó la letra de la canción. Redacté entonces unos versos que rosan la vieza de estas tierras, la peculiaridad de sus costumbres y la hospitalidad de su gente. Me salí como unos versos niquelados, preciosos. Oigan, oigan la primera estrofa. Doy las gracias a Dios cada mañana cuando penetra el sol por la ventana, dando su luz a esta bendita tierra. La coluña, la coluña, Lugo, Olitzelli, porque no era... Y así toda la poesía. Una vez que teníamos la letra, había que ponerle música. Decidimos buscar a un músico local que supiera volcar los sonidos e instrumentos propios de la región. Investigamos en internet y localizamos un propio afamado folclorista africado ensayado. Reunía a todas las condicionantes, con lo cual nos pusimos en contacto con don Mauro Castro Núñez, que así se ha llevado el inquieto. Contactamos con él, vía e-mail, y le explicamos nuestra idea. Él aceptó complacido y le enviamos el poema. Mientras tanto, nosotros pensamos el nombre que le íbamos a poner a la canción y se nos ocurrió... Miña Terra Galera. Pero ya estaba adjudicado. Así que lo cambiamos y decidimos que el título fuera Esto es Galicia. Hace una semana, recibimos la partitura de don Mauro. El alegro era para un grupo de cuerda pulsada, púas, percusión. Decida. El arreglo era para un grupo compuesto de cuerda pulsada, púas, percusión y coro. Coro para hacer el contracanto al solista. A mí me extrañó que ni viese laitas, pero en fin. Cuando nos pusimos a contar la canción, comprobamos que no era una muñeira, no era una alborada, ni una lana. Más bien, era un ritmo dulzón, pegadizo, que recordaba a la salsa tropical. Extrañados, no volvimos a poner en contacto con don Mauro, quien nos aclaró que no vivía en Santiago de Compostera, sino en Santiago de Cuba. Y que siguiendo nuestras instrucciones, pues se había bastado en los ritmos locales, cubanos. Ya no había tiempo para cambiar, no lo había. Así que preparamos la canción con la poesía original, pero con ritmo de salsa. Eso sí, tuvimos que cambiar el nombre. Ya no se podía llamar Esto es Galicia, sino Esto no es la mana. Como solista de esta canción, se ha elegido la voz más fina y atiplada posiblemente de todas las tunas presentes en Santiago. Pero es que además pertenece a un caballero que es el más serio, responsable y elegante de todo nuestro grupo. Y que me guste. Te diga, es mejor que lo cantes tú, compadre, déjalo. No, 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 me Voy a... Te compartir canto tú, compadre, no, 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 de verdad descansa un poquito. Puerta la verdad. ¡No! ¡A birdía! Duño. ¡A birdía! ¡Gracias! 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 La magia del ron 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 La magia del ron